Se invierte en petróleo, se invierte en divisas, se invierte en productos financieros. Dentro de Perú, cualquier producto financiero, ya no hablo de Miami es peruano, cualquier producto financiero que invierte en Perú, ¿cuánto pago de impuesto a la renta? ¿Cuánto? Marco Zatka entra a la cancha, 5%. Carla Tarco, 5%. BM, 5%. ¿Vale? 5%. Y comienza, Leonel Agustín, Haide Chalco, Rosana Grados, Marixa, 5%. Todos, todos, todos. Somos 147 personas en sala, a todos. Si tú quieres que tus hijos o tus familiares tengan una clase de activos financieros, mándale el link. Yo me siento empezando. Esto, es más, estoy calentando motores, ni he empezado. Mándale el link, mándale, mándale. Que entren, que entren, que entren, que entren a aprender. ¿Sabes qué le falta al peruano? ¿Sabes por qué el peruano no tiene plata? ¿Sabes por qué el peruano gasta su plata en las tarjetas de crédito? ¿Sabes por qué el peruano entra a Pandero? Porque no tiene cultura financiera. Y lo que vamos a dar hoy día es cultura financiera. Porque si el peruano saca la tarjeta de crédito y paga antes del vencimiento, lo aplaudan. Tiene cultura financiera. La tarjeta de crédito se usa así. Se saca la plata y se paga antes del vencimiento. Porque si la dejas que te agarre el corte, ya no tienes inteligencia financiera. Lo que tienes es deficiencia financiera. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, para todos queda claro. Gracias Joel Gutiérrez. Gracias Gisela Dávila. Gracias Carmen Alanoca. Gracias Jimer Gómez. Para todos queda claro. Si yo invierto en un producto financiero en el extranjero, sin importar qué país, pero es pasando a la frontera, doctor Bolivia también, repito, pasando a la frontera, 30%. Pero si invierto un producto financiero en Perú, 5%. Entonces, si un producto me ofrece una rentabilidad en el extranjero, mira, me ofrece una rentabilidad en el extranjero del 120%. Y un producto peruano me ofrece una rentabilidad en el 100%. Claro, el extranjero 100%, el peruano 100%. Pero el peruano al pagar 5, baja 95%. El extranjero 120%, al pagar 36, el 30% de 120 es 36. 120 menos 36 se va a 84. ¿Prefieres ganar 95 o 84? Ahí tienes el mensaje, respóndeme. ¿Qué prefieres ganar? 95 o 84. ¿Qué prefieres ganar? Ahí tienes el chat, responde rapidito. Responde rapidito. Si te equivocas, no importa. Dale. Si te equivocas, no importa. ¿Qué prefieres ganar? Leónel Agustín me dice 95, Rolly 95, Pacoricona 95, Marco Zatka 95, Fanny 95, Rodolfo Mesa 95, Salazar. Bien. Aprobaron el examen. Aprobaron.